Y esta es la música de mi tierra primo Así se baila, la música de mi tierra primo Con guarache o sin guarache El saludo es Hay para toda mi gente De San Martín Peras Y hasta San Martín Peras Hay para la familia Cruz ¡Echala como a Jorge! ¡Esta vez a la otra compa! ¡Ajú! ¡Echala como a Jorge! Hay para mi compa Fernando Herrera Ya está encenado Baja California ¡Chelo compito! ¡Ajú! 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 Y hasta San Martín Peras ¡Ay! ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.